¿Qué? Me parece que está mal interpretando las cosas. Está bien, es mi interpretación de las cosas. No, ya lo sé, y somos humanos todos y nos podemos equivocar. Por eso, según me decís que no es así, no es así, pero a mí... Sinceramente te digo... No me gusta. No, ya lo sé, está bueno que me lo digas, pero... Está bueno que me lo digas. No está bueno que pase esto de otra vez. De alguien. De como el... No sé, no se lo entiendo. Pero si vos me preguntaste, yo te expliqué. O sea, ni te he gritado, ni te insultado. Te he hecho mi forma de pensarlo y nada más. Y nunca comparto el respeto, ni mucho menos, yo lo sé. Por eso, es mi forma de pensar. A lo mejor está bien, o es tu forma de ser, o a lo mejor... Qué sé yo, a lo mejor estás jugando, no sé. No, no, es que no pasa por eso, no pasa por eso. Pero tampoco creo que te ayude. No pasa por eso. Y te lo digo realmente, porque no creo que te ayude. No sé, yo te hablo desde mí. Ya lo sé, ya lo sé. ¿Entendés? Está bueno y está bueno porque... Yo me quiero ir de acá, siendo como soy hoy, hablando... Cuando me preguntan así, digo lo que pienso. Ya lo sé, pero... No, no pasa nada, está todo bien. Obvio. No pasa eso, no me gusta. Obvio, pero ponele... Si vos me decís de Jevis traiga, Jevis traiga, jevis traiga... Yo también me enteré cosas y nunca te lo vine a decir. No mucho menos en mí. Por eso. Mi manera de ser no cambia. La situación donde yo he visto que has venido a lo mejor a contar algo... Sin necesidad de contarlo, ¿entendés? Pero vos me ponés el ejemplo de Aileen, por ejemplo. Ese ejemplo, yo la verdad no lo veo como un ejemplo. ¿Por qué? Porque yo dije... Pero no entiendo, ¿por qué no opinás adelante de ella si ella estaba ahí? Y te pareció mal. Me dijiste eso vos y yo después fui y se lo dije. Después fui y se lo dije en la cara lo que me parecía. A mí, del momento ese, el que yo hablo, el que yo estuve presente, no me gustó. No me gustó. Del otro que estaba Agustina conmigo y estábamos no sé qué, de la nada que vi que había dicho. No me acuerdo ni qué fue. O sea, me parecía innecesario, ¿para qué? Que se las arreglen, ¿entendés? O nada, pero... Pero justamente estaba hablando sin que Agustina esté presente ese día. O sea, estamos en lo mismo. ¿Me seguí o no? Está bien, pero a la que se la tenés que ir a decirnos es Agustina. Decíselo a él, a decirle, che, ¿por qué no vas y se lo decía Agustina directamente? ¿A quién? A Vicky. Si vos estabas ahí y lo estabas escuchando, en todo caso decir, che, porque si ya vas y lo decís es como... Es al pedo si no hay por qué meterse. Ya lo sé, pero no es... ni mucho menos por juego ni nada. Me pareció mal que yo lo dije, pero nada que ve. Bueno, por eso. Si vos sos un tipo re divertido, que estás chida, anécdota, me parece que es necesario que te metas en esa jugada. Ya lo sé, está bueno. Y por ahí, bueno, yo he sido partícipe de eso, que cuando lo he escuchado y no me ha gustado, sí. Y me preguntaste, te digo, eso no me gusta. Ya lo sé, ya lo sé. Pero no sé por qué cambia la manera de ser conmigo, no entiendo. No. No cambio, simplemente... Sí, o sea, te sale y yo creo que... Sí, que no lo puedo disimular cuando me pasa algo, eso es verdad. Pero no es que, no es que mañana o enseguida te voy a cruzar y no te voy a dar los buenos días. No tengo drama con eso. Sí, es más. Es simple. Mario, que vos supuestamente no te gustaba. Lo saludás bien. Pero no me gusta. Yo saludo a todo el mundo, pero si me preguntan, digo lo que pienso. O por lo menos voy a empezar a decir lo que pienso. Está perfecto. Porque eso sí es una forma de ser. Yo lo sé, pero la verdad es que me duele, porque imaginate, yo te veo como un amigo acá adentro. Por eso, bueno, a lo mejor no es tu intención, pero qué sé yo. Yo te digo por lo menos de esos dos casos. Si lo haces con otras personas, no sé, porque no me consta ni... Yo hablo de lo que yo escuché, de lo que yo soy testigo. Entonces, bueno. Si me preguntás, viste, el otro día me preguntaste y te dije y después... Y te digo. O sea, pensé que a Leo se lo habías dicho vos. No, yo le pregunté hoy a Leo en la habitación. Por eso. Claro. Pero no le dije nada. Y creo que te lo había dicho... ¿Cómo se llama? El cordobés. Al pedo para que se armó un quilombo, se putearon, terminé puteándome yo. Entendés? Pues es obvio. Porque si alguien tiene el derecho de hablar de otra persona y esa persona se entera, bancate la que se te viene. Yo me enteré hoy. Yo me enteré hoy, en el cuarto, digamos, y le pregunté. ¿Qué es cierto? Entonces le preguntás, ¿entendés? El otro vino y se agarraron. Claro, obvio. Pero no fue la intención mía ni mucho menos. Bueno, por eso. Por ahí el decir... Yo creo que... Va, por lo menos para mí. Para mí está bien el... Que es lo que voy a empezar a explicar. O no soy parte, o si soy parte, bancate la que se venga. Corta. Claro, porque no me lo monta. No, no, no. Pero, digamos, mi intención no fue esa. Y si vos seguís poniendo el ejemplo de Aileen ese día. Yo salí, me enteré en ese momento y dije... Pero si cuando yo lo contó estabas al lado, Tuco. Estabas al lado, estabas ahí sentado al lado. No, capaz que en ese momento no se lo dije. Después di mi manera de pensar y vos me dijiste... Che, estaré bueno que lo digan a cara. Y esa noche se lo dije. Bueno, por eso. Es lo mismo. Por eso es lo mismo. Es como que... Es innecesario, ¿entendés? Ahora se armó un quilombo, una huevada que es innecesaria porque... Te dijeron algo, fuiste, se lo dijiste al otro chico, se lo preguntaste, el otro vino... No lo acabo de putear, pero le habló... No, claro, seguro. ¿Entendés? Y le habló bien porque es obvio. Si uno tiene el derecho de hablar de alguien, o va... Obvio. O tenés los huevos para bancarte los que te vengan a decir algo. Sí, sí. O hacés la vida para que no se enteren. Entonces, en este caso no la hizo bien. Comentó algo a lo mejor en la habitación que cuando se fue vos solo comentaste al otro. Claro. ¿Entendés? Es como... Ya lo sé, pero no es la intención, ni es un lleve y traiga, ni mucho menos. Pero bueno, queda... parece que fuera eso y se arman los quilombos como si fuera eso, ¿entendés? Es como innecesario. Obvio, obvio. Pero es eso, o sea, no es como te digo, no es que te voy a dar la pileta y te voy a ahogar, boludo, no. Pero esas cosas no me gustan. No las elijo. De ahogar, ni mucho menos. Porque digo, no me parece que tenga que cambiar la manera de ser por eso. Y más por cosas que creo que estás malinterpretando vos. Si no, te lo digo, sí, mirá, me equivoqué. Yo creo que me estás malinterpretando. Bueno, se ve o parece que fuera eso. No entiendo nada, yo la semana pasada estaba todo bien. No creo que una persona pueda cambiar una semana tanto. O no eras así y como te dijeron en el comisionario, estás saliendo de tu forma de CEO, no sé. No, es que en realidad es lo mismo. La semana pasada fue con lo de Aileen y ahora fue con lo de Leo. Es lo mismo, exactamente. No me gusta eso y no me gusta. No me gustó la semana pasada y no me gusta ahora. Pero entre las semanas tampoco fue lo mismo. Por eso te digo, porque veo que vas y venís con cosas que te dicen algo, vas y le contás a la otra persona, la otra persona se calienta bien y se arman esos tejes huevadas que a mí no me gustan. Yo sinceramente pensé que había quedado claro entre las semanas y no cambió. Y bueno, pero ve, ahora vuelve a pasar lo mismo. ¿Entendés? De que te contaron algo y fuiste y lo contaste y bueno, a lo mejor vos decís, no, no es con esa intención. Pero bueno, parece que fuera eso y cuando uno lo ve, parece que fuera eso. Pero está bien. O sea, no es como te digo, no es que te odio, te voy a quebrar las piernas. No, no me gusta y no me gusta. Sí, sí, sí. Se saca de lado, pero... Me preguntaste y te dije. Lo sé, lo sé. ¿Te pasa algo? Sí, me pasa tal y tal cosa, no me gusta tal y tal. Pero es lo mismo que la semana pasada. O sea, como me preguntaste la semana pasada y te dije y como te lo dije esta semana. Ya lo sé, amigo. Yo te considero un tipo inteligente y grande como para engancharte en esas cosas y no sé, no entiendo. No me engancho en esas cosas. Por eso, porque soy un tipo inteligente y soy un tipo grande. Tengo la capacidad de elegir qué no me gusta y qué sí. Me lo preguntaste y te digo. ¿Esto sí, con vos? No me gusta esto. El Jevitrae o el que da fea a lo mejor la palabra. O el que te cuenten algo y vas y lo contás y después va el Liendri y te cuenta algo en la pieza. Y después se lo contaste al otro y el otro vino para acá. Lo de Ailín. Entonces, no me gusta eso y bueno, como soy un tipo inteligente y un tipo grande, no me gusta. Pero no sé por qué soy un tipo inteligente y un tipo grande. Porque son los dos... Te hablo de los casos que yo viví, que estuve presente. Después si han habido más, no sé, pero yo te hablo de lo que yo estuve presente. Pero yo ese día lo único que dije es... Claro, Tupo, pero la tenía sentada al lado. Le estaba contando una historia. Cuando se fue, realmente me parece una... Decíselo en la cara. Se lo dije. Claro, después. Pero bueno, también es la forma de ser de cada uno. O sea, es obvio que acá todo el mundo vamos a tener cosas que nos gustan y que no nos gustan. Lo mismo que no me gustó la semana pasada, no me gustó esa semana y bueno, no me gusta. Si me lo preguntás y te lo digo, qué sé yo, no me gusta eso. Pero está todo bien, pero no me gusta o no lo elijo. Ni en pedo. No, no me gusta. No quiero estar metido en esa jugada ni en pedo. Es eso, no es más que eso. Está bien, vos me decís que fue sin mala intención. Está bien, te creo, pero se ve eso. No, no parece que me cree eso. No es que no te crea, es que no lo elijo. Yo lo sé, yo lo sé. Por más que sea sin mala intención, yo no lo elijo para mí. No lo elijo. Ni lo voy a elegir. Obvio, más que bien. Pero como te digo, somos todos humanos y me puedo equivocar yo, se puede equivocar vos. Por eso, si fue sin mala intención. Creo que estamos malinterpretando la cosa. A lo mejor tomalo como que te digo, si me considero un amigo, como te digo, che boludo, si estás haciendo algo sin mala intención, está quedando como que lo estás haciendo con una intención. Está bueno. ¿Entendés? Pero una cosa es decírmelo como me lo estás diciendo. Otra cosa es cambiar la actitud o cambiar la manera de que nos tratamos, de que nos llevamos. ¿Me entiendes lo que vos no? Sí, puede ser. Igual yo he estado distinto, pero no por eso. O sea, he estado distinto con todo el mundo porque he tenido un cambio yo en mí y he estado mal y he estado como... Y más, yo me enteré hoy del tema ese que vos... Lo del botón es sí, vos. No voy a hacer el espamento de, ay, voy a ir a tocarla, voy a ir a tocarla y no sé, me agarren, no. Voy y lo toco, mozzarella y salgo. No, 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 pero... Vos, pero vos, creo que no haces la reacción mía, pero yo no, porque no, en realidad me gustaría que estés vos y que... Me entiendo, me entiendo cómo... Y ahora mismo, me entiendo. Ahora mismo como que no sé que querés terminar y seguir así. Es que sí, bueno, llegamos a ir hablando lo mismo. Pero está todo bien, si vos decís sin mala intención, entonces es como decirte... Como que no me estás creyendo, ¿no? No, es como decirte... Bueno, bueno, si lo estás haciendo sin mala intención, fíjate porque va a quedar como que lo haces con intención, ¿entendés? Está bueno, está bueno que me va a creer que... Pero eso, no es más que eso. No es más que eso, ¿en serio? ¿De verdad te digo? Sí, sinceramente no entiendo. Pero en las semanas puede cambiar, sí. Creo. Y sí. Si algo no te gusta, cambia uno un poco, pero bueno. No. No. Se humedecen un poquito. Hacen un ruido de la concha su madre, pero no se han endurecido. Agustín. No, no. No, no. No. No, no. 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 ¿Qué tienes esto? Agustín, todos son ambos. Se lo saco todo.